Vamos a bailarle un ratito compadre al ritmo de los elegantes de Channel Copa TV Esto que se estrena esta noche es el guapado del pitón Pa' que lo pida de arriba Y apalábrese Los elegantes de Jerez ¡Échale con Batini! ¡Échale con Batini! Los elegantes de Jerez A bailarle bonito esta noche A toda la gente de Lorenzo Primo Y arriba las mujeres ¡Échale con Batini! 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 A la alacrán Tu bando caña Con suelo de mi país Hermano Con suelo de mi país Hermano Hermano, sí, sí, tu panto caña, sí, sí, tu panto caña Los elegantes de Jerez Oye mi riquí, no te haces cuando veas Al a la gran tumba caña Al a la gran tumba caña Oye mi divino, te haces cuando veas Al a la gran tumba caña Al a la gran tumba caña El suelo de mi país El suelo de mi país Sí, sí, tu panto caña Sí, sí, tu panto caña Yo no tomo caña, ni la toma el viento La toma minera con su movimiento Yo no tomo caña, ni la toma el viento La toma minera con su movimiento Los elegantes de Fris ¡Eso! ¡Venga los compadres! ¡Arriba la gente bailadora, primo! ¡No! ¡Venga los compadres! Gracias por ver el video.